Justicia para Lorenzo No tiene las pruebas de medicina forense Miren, no sean becerros No puede haber acusaciones Déjense llevar por lo que se diga aquí Vamos a la conferencia de prensa, señoras y señores Donde estaba allí doña María Conte Y también estaba Betsy Rivera Que es la oficial de prensa del Instituto de Ciencias Forense Señores, porque se formó allí tremendo revolú Porque allí estaba Raúl Quiño de Canal 2 Que empezó a decirle un montón de cosas Vamos a ver eso para que ustedes vean Cómo asesinaron al niño Lorenzo Adelante El Instituto de Ciencias Forense está informando hoy Que todas las pruebas científicas fueron concluidas Eso cumple cabalmente con la responsabilidad primaria nuestra De informar a las autoridades investigativas sobre esos resultados Los resultados no se pueden hacer públicos por razones obvias Porque hay una investigación en proceso Pero sí estamos informándole al pueblo De que los resultados están disponibles para las autoridades investigativas El pueblo no se beneficia de la indiscreción del Instituto El pueblo se beneficia de que esa prueba y esa conclusión La conozcan las personas que las deban conocer El Instituto conoce a qué hora falleció el niño Lo que sucede es que esos son datos que no se pueden dar públicamente Porque son datos que sí pueden en su momento En un proceso judicial Ser importantes para llegar a una determinación En un sentido o en el otro Usted está diciendo que Usted está diciendo que convocó esta conferencia de prensa Perdón, convocó esta conferencia de prensa Páralo ahí Ese es el señor Raúl Quiñones del Canal 2 Síguelo Para anunciar que ya los informes están listos De todos los exámenes forenses que se hicieron Pero mire, abonando a lo que ya los compañeros han dicho anteriormente La realidad es que hay una percepción Y yo creo que no me equivoco Al decir que muchos de los medios de comunicación De que esta conferencia de prensa Se está haciendo con el propósito de desviar la atención De lo que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico actualmente Donde todos los medios de comunicación Están enfocados ¿Se entiende? O sea Con el permiso compañero Déjame hacer un comentario Porque es que los editores de ustedes saben muy bien Lo que yo les expliqué con esta convocatoria Sí, pero compañera Perdóneme, yo quiero que ella me conteste No usted Pero es que ella va a contestar Pero yo quiero también que tengan claro algo Aquí los periodistas me llaman todos los días Preguntando cuándo se van a entregar las pruebas Y con ellos, con los que me llaman todos los días Yo hice el compromiso Y la doctora también De que se les iba a informar Cuándo esos informes iban a estar listos La conferencia de prensa de hoy es precisamente para eso Para decirles a ustedes Que los informes están listos Y fueron entregados a la fiscalía En ningún momento aquí se trató de hacer Una representación falsa De lo que era esta conferencia de prensa Y quiero que eso quede bien claro Porque se lo dije a todos los editores Que me llamaron esta tarde Cuando recibieron la convocatoria Siempre se les dijo que la doctora los iba a atender Pero ve si lo que pasa es que toda la prensa Estoy pendiente a lo de la universidad Y se convoca a una conferencia A las 4 de la tarde Para decir algo que como muy bien señala Pero la percepción tuya Raúl De que se hizo una conferencia de prensa Haciendo una representación equivocada De lo que se iba a hacer aquí hoy es falso Doctora, pero el pueblo de Puerto Rico Quiere saber si con estos informes Que usted ha sometido Hay base para acusar a alguien Eso es una determinación Que la toma los fiscales Mi papel aquí como directora Del Instituto de Ciencias Forenses Es realizar las pruebas científicas Que la fiscalía y la policía de Puerto Rico Me somete y me pide que realice Y la que nosotros recolectamos En la escena del crimen Y eso se hizo cabalmente Y eso se le está informando Al pueblo hoy De que el Instituto Trabajó adecuadamente Esos son detalles Que el Instituto Está discutiendo Con las autoridades Investigativas Pero si el Instituto Revela esos Pormenores en este momento Créame que la investigación Y el posible Encausamiento de criminales Está en peligro Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Oigan bien esto Con mucho detenimiento Frankie Jay Ahora se va a expresar Delante de todos Esos periodistas Frankie Hizo una pregunta Señoras y señores Muy vital Y muy importante Esto es para que ustedes vean Cómo es que se llevan Unas investigaciones De hecho Señoras y señores La doctora Esto Este Conte Pues ha estado Muy 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 acertada Porque verdaderamente Ella tiene una responsabilidad Y el Instituto De Ciencias Forense Y todos estos Médicos que están ahí Todos estos técnicos Tienen una responsabilidad Ante el pueblo De Puerto Rico Y han hecho Un trabajo Excelentísimo Y doble chequeado Y triple chequeado Claro Claro que sí Señores Vamos a oír La pregunta Esta es De los 64 millones De dólares Adelante Arriba El doctor No va a preguntar Un detalle Como qué objeto Fue utilizado Si un arma O lo que haya sido No tampoco Lo vamos a conocer En esta cuchilla Siempre lo he dicho Que se utilizó Un cuchillo Y un objeto contundente O sea Que eso que fue Un punzón Y cosas como esa Está descartado Un cuchillo Y un objeto contundente Un cuchillo Estamos hablando De dos objetos Dos cosas Un cuchillo Y eso se dijo Desde el principio Contundente ¿Cómo qué? Un objeto contundente ¿Cómo qué doctora? Un objeto contundente Puede ser una superficie Liza, amplia Por las características Del golpe Que el fallecido presenta Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí